...intentivas necesarias, barbijo, solución de alcohol y dos metros de distancia para conversar. Feria de otoño de intercambio de semillas y plantines. Un lugar para compartir nuestras experiencias y construir la soberanía alimentaria. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! 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 También hacer autocríticas de quienes tenemos responsabilidad política, institucional. Hacer una autocrítica también como comunidad, como sociedad, porque es claro que aún falta. Seguir trabajando para generar una sociedad más inclusiva, más justa, más equitativa, con igualdad de oportunidades para las mujeres. Y una oportunidad también para agradecerles a aquellas mujeres que día a día comparten la tarea diaria, la tarea, la responsabilidad de conducir, de trabajar y por supuesto un saludo y un agradecimiento también a las mujeres que forman parte de mi vida, que son justamente mi hija, mi madre, mi compañera. Así que que este día también sea un día de fortalecimiento en este camino que tiene sin sabores, por los femicidios que tenemos todos los días en el país, por las situaciones de violencia de género, por esa desigualdad que todavía sigue habiendo. Así que felicitaciones también a quienes encarnan estas luchas y a quienes militan para justamente una sociedad más justa. Así que muchas gracias. Intendente, ¿qué le podemos decir? ¿Qué impronta tiene esta gestión o qué busca esta gestión ante los casos de femicidio, ante los casos de abuso, de acoso, de igualdad de derechos y oportunidades? ¿En qué se puede ver en esta gestión? Bueno, somos un equipo, una gestión que hace un esfuerzo también para generar estas oportunidades, para ser coherente con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. Una gestión que ha brindado espacios de responsabilidad, espacios de conducción a distintas mujeres, por eso que les agradecía. Pero sin duda que falta. Entonces tendremos que redoblar los esfuerzos, seguir escuchando, seguir acompañando los reclamos, las luchas. Y una gestión que también pretende dejar instaladas políticas públicas que nos trasciendan a nosotros, para que en Aluminé la mujer tenga las mismas oportunidades que el hombre, los mismos derechos y, sobre todo, el respeto. Buenísimo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, es una sala que tiene sus años, ¿no? Y lo bueno es que la asociación la ha puesto en marcha. Ahí nos contaban los propios asociados, Guillermo, el equipo, que mucho de la puesta en marcha de esto ha tenido que ver con aporte de recursos propios. Lo interesante de esto es que hay una organización atrás que está pensando no solamente en producir, sino que tiene una realidad que hoy significa prestar servicio a gente que viene y que trae sus colmenas de fuera de la provincia. Que es algo que hoy para la planta es interesante. De hecho, estamos viendo cómo hay dos chicas que son jefas de familia, además que tienen un trabajo que es por temporada, pero que hoy tienen un trabajo que no lo tendrían de otra manera. Pero como siempre decimos, Neuquén es una provincia riquísima en recursos naturales de todo tipo, ¿no? Y el departamento de aluminé, la zona de aluminé en particular, es de las zonas más importantes en cuanto a su capacidad y las riquezas para la apicultura que tiene, sobre las cuales tenemos que trabajar para desarrollarlas bajo un determinado cuidado y de manera sustentable, ¿no? Entonces ahí estamos viendo y la asociación está viendo y nos planteó claramente que hay muchos productores que quieren incorporarse a la actividad y que, bueno, de alguna manera nosotros vamos a tratar de acompañar, ¿no? Están haciendo ellos un trabajo de capacitación, específicamente vos, Guillermo, por lo que mencionaron, que eso va haciendo que año a año vaya ingresando cada vez más gente interesada en la actividad. Ojalá que llegue un momento que tengamos un montón de gente de la zona, que tenga necesidad de más lugares y, bueno, que eso nos lleve a analizar las colmenas que entran, qué lógica deberían tener, ¿no? Que es algo de lo que está planteado en la nueva ley apícola, todo lo que es el seguimiento, la trazabilidad, la fiscalización de todas las colmenas, pero en particular las que vienen de otras zonas, porque la carga de colmenas en determinados espacios del territorio puede afectar mucho a productores locales que ya están instalados, ¿no? De aquellos que vienen. Así que es algo muy interesante porque tiene una lógica no solamente de la producción apícola o de la sala, sino que tienen una perspectiva un poco más amplia del desarrollo económico y social de la zona, ¿no? Vinculados a sus productos comercializándolos acá, al sector turístico, nos decía la gente de la asociación que no les da abasto la cantidad de miel que hoy procesan, no que procesan, que procesan y de la cual ellos son dueños que comercializan acá en la zona, ¿no? Obviamente toda esta zona ha crecido enormemente en lo que es turismo y eso tiene que ver desde ya. Así que bueno, me parece que está bueno tener la mirada completa y en esa línea vamos a trabajar, ¿no? Bueno, ¿qué le ha parecido este proyecto que vienen trabajando de la asociación de aumentar los productores con esta serie de capacitaciones? ¿Cómo ha visto esta iniciativa? Desde ya es algo positivo. Nosotros, todo aquel que quiera producir en Neuquén, para nosotros es positivo. No importa qué produzca, si lo produce bien, si lo produce en términos sustentables, es positivo para nosotros, siempre. Si además a eso le agrega valor, si además a eso le agrega valor porque genera empleo localmente, porque emplea empresas neuquinas, porque todo eso suma, ¿no? Así que nosotros, cada vez que podemos, propiciamos la producción acá. La lógica que ellos plantean es muy interesante. Son plazos que se tienen que ir dando. Tienen necesidades claras, como nos plantearon, por ejemplo, el tema de un galpón para mejorar toda la prestación de servicios y el manejo que hacen de los productos que generan, que es algo lógico y que tienen que ver con el crecimiento. Alguien que no piensa en crecer, digamos, con lo que tiene, por ahí se queda y lo mantiene. Pero cuando alguien piensa en crecer, tiene que estar proyectando esas necesidades. Así que son cosas que van en paralelo. El crecimiento de los productores, el crecimiento de las colmenas, el crecimiento en producción y en calidad de producción. Y por otro lado, el crecimiento de la infraestructura, que tiene que acompañarlo sin duda. Si no, una cosa sin la otra no puede, no tiene sentido, ¿no? Generar infraestructura que nadie la use no tiene sentido y promover productores que no tengan infraestructura para desarrollarse tampoco lo tiene. Tenemos que ir aunando esos caminos. Guillermo, por último, el gran objetivo o el próximo paso para la asociación, este galpón del cual estuvieron hablando. Sí, mira, como objetivo primordial, lo nuestro es un poco social. Más allá de la parte productiva, que sí es muy importante porque es la cuestión de sustento de todos nosotros. Este galpón sí es imprescindible porque hoy en día nosotros tenemos los tambores de miel o una parte afuera. Entonces, se nace eso, digamos, es un producto que no está capacitado para eso, para que esté al sol. La miel al sol tiene una alteración. Entonces, necesitamos sí o sí un galpón. La verdad que es algo, los números son elevados. Como asociación nos cuesta afrontar esto. Pero bueno, vamos a buscar la vuelta y vamos a seguir para adelante. Ya te digo, estuvo muy interesante poder plantear cómo es el funcionamiento nuestro como asociación, planteárselo a Facundo. Que vea qué trabajo se está haciendo acá, con la gente, como productores, con el objetivo de que la zona de Aluminé tenga más productores apícolas. Así que ha sido una reunión más que importante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vanessa, se nos aproxima el próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Bueno, ¿cómo se vienen organizando ya para lo que será una semana seguramente de actividades? Bien, tenemos una semana de actividades que estábamos terminando de definir en estos días, una semana muy, muy activa con respecto a las cuestiones de género y de las mujeres. Bueno, como es muy conocido, hace varios años para el 8M se propone el paro internacional de mujeres, siempre desde la dirección de las mujeres se viene organizando un cambio de actividades en el marco de ese día, ¿no? Es un día diferente, es un día que pensamos muy importante para encontrarnos las mujeres, visibilizarnos en los espacios públicos, así que proponemos la jornada de cambio de actividades en el Salón Municipal, entre las 10 y las 17 horas vamos a estar con talleres de historia de las mujeres, historia de los feminismos, micrófono abierto, música, armado de cartelería para la marcha, distintas propuestas, vamos a estar repartiendo la insignia violeta, los y las invitamos a todos a sumarse a llevar la insignia ese día, nos parece muy importante, y también en el contexto actual estamos muy tristes, tuvimos un femicidio muy próximo a nuestra localidad, en el interior de nuestra provincia, el femicidio en Villa de la Angostura, por lo que también entendemos que es una jornada de lucha y de duelo, y también es la propuesta de que todas ese día nos podamos vestir de negro, con una remera negra, la propuesta es que vamos a tener permanencia en ese espacio mucho tiempo, cualquiera puede sumarse en cualquier momento de las jornadas, ¿sí? Eso es muy importante porque uno dice, uy, son un montón de horas, yo no puedo ir, bueno, pero podés pasar 5, 10 minutos, media hora, una hora, siempre obviamente respetando el protocolo de prevención de COVID, con barbijo, el cubre rostro, respetando el distanciamiento, pero sí es importante encontrarnos, vamos a tener stand con folletería, bueno, esto de precisamente no este paro con cambio de actividades. Muy bien. ¿A qué hora va a estar comprendida la marcha finalmente? Será a partir de las 17, 18 horas, así que no tengo confirmado aún el horario preciso, pero es una propuesta que se reitera año a año y va a haber marcha en todas las localidades de nuestro país. El lunes es 8 de marzo. Bien. Bueno, ¿cómo continúa el resto de la semana con las actividades? Bueno, continuamos muy a pleno, el martes 9, entre las 9 y las 12 horas, tenemos el evento de las mujeres destacadas de la provincia del Neuquén y tenemos este año la muy, muy grata noticia de que por segundo año consecutivo una mujer propuesta por la localidad de Lumine ha sido seleccionada. Todos los municipios de toda la provincia envían sus mujeres destacadas locales con un informe de cada una de ellas a una selección que realiza el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad Nacional del Comahue y la mujer de Lumine seleccionada este año es la comisaria Paola Muñoz, que es referente de la oficina de violencia de la comisaría número 29 de nuestra localidad y que fue mujer destacada por Lumine en el año 2020. Así que bueno, es muy grato que por segundo año consecutivo una mujer aluminencia reciba ese reconocimiento por cuestiones de protocolo, solo se traslada a la localidad de Neuquén, donde se hace el acto, a la ciudad de Neuquén, la mujer destacada con un acompañante y desde la institución nos conectamos vía digital, vía plataforma Zoom. Nosotros lo vamos a hacer desde la Casa de las Culturas y bueno, todos aquellos que quieran ver el evento lo pueden hacer vía Facebook Live, el Facebook de la Subsecretaría de las Mujeres. Somos Quinche, contamos con un centro de pinturas para todos los gustos y la bodega más grande para la construcción, porcelanato, pisos, revestimientos, guardas, pegamentos, carretillas, hormigoneras, grupos electrógenos, motosierras y todo para el riego y la jardinería. Además, áridos, calcáreos y herramientas en general, hierros, perfiles, caños estructurales, calefactores, tanques, sanitarios, griferías y soldadoras. Somos Quinche, el tiempo es oro y ahorrar es importante. Conta con nosotros, Quinche, gente que sabe de lo que trabaja. Aluminé Punto Limpio, un mundo de artículos de limpieza. Jabones, todas las marcas, esquí, chorro, hace, ala, suavizantes, líquido para piso por 5 litros y 10 litros. Baldes, escurridor, mopas, combos en artículos de limpieza, pañales y bazar. Punto Limpio, en la avenida RIM 26, 688. Atendemos de 9 a 13 horas y de 17 a 21 horas. ¡Aluminé Punto Limpio! Estudio Jurídico, Bustos y Asociados, Derecho de Familia y Sucesiones, Derecho Comercial y Societario, Derecho Laboral y Accidentes de Trabajo, Daños y Perjuicios, Derecho del Consumidor, Derecho Administrativo, Derecho Penal. Para consulta y asesoramiento, comunicarse al 2-944-6365-50. Las consultas son aranceladas. Estudio Jurídico, Bustos y Asociados. Punto y Toma. Casa de Electricidad Iluminaria. Artículos de electricidad, cables, todas las medidas, térmicas, disyuntores, todo para la bajada de luz, veladores, apliques individuales y dobles, colgantes, arañas, LED modernos, para patios y faroles. En Juan Benigar 285, celular 58-16-57, abierto de 9 a 13 y de 15 a 19. Punto y Toma. Muevlería Rodrigo. Seguimos siendo la casa comercial más visitada en Aluminé. Vestimos tu hogar y vestimos tu familia. Visítanos en nuestra casa central sobre Conrado Villegas y en nuestras dos subcursales en Esquina Teniente Candelaria y Christian Schubert y en Avenida RIN 26. En Muevlería Rodrigo. Encontrás artículos para el hogar, muebles en general, todo en electrónica, ropa formal e informal para toda la familia. Trabajamos con todas las tarjetas sin interés. Todo lo que buscas para tu hogar y tu familia lo encontrás en Muevlería Rodrigo. Muevlería Rodrigo. Taser integral del automotor Achari. Realizamos trabajos en tren delanteros y traseros. Alineación y balanceo de neumáticos. Frenos, embragues, distribución, servicio completo. Engrases de autos, camionetas y camiones. Cambio y reparación de sistema de escapes. Ahora, anexamos lavadero con servicio completo de autos, pick-ups y camiones. Soldamos en aluminio fundición. Acero al carbono, bronce. Contamos con la tecnología para soldar tanques de combustibles. Agregamos sistema de inyección. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Taser integral del automotor Achari. Quedate con nosotros. Estancia Vilcunco. Ventas por mayor y menor de truchas. Ahumados de trucha. Ciervo, cordero, jabalí y salmón. Y ahora podés pedir tus pastas caseras. Raviolones de trucha. Trucha y piñón. Y trucha ahumada. Incorporamos también con masa integral. Confitería con las más ricas tortas y postres. Estancia Vilcunco. Es compartir en familia y amigos y pasarla estupendo. Disfrutando de actividades como pesca, visitas guiadas y como siempre, lo mejor de nuestra confitería. Aluminé y Estancia Vilcunco te esperan. Para que tu producto o servicio llegue a más personas, lo más efectivo es Aluminé Televisión y Radio Municipal 88.7. Medios omnipresentes, los cuales tienen contacto directo con el oyente en la calle, el auto, el transporte público y demás. Por eso somos considerados como los mejores aliados en las campañas publicitarias. Aluminé Televisión y Radio Municipal 88.7 son los medios más actualizados y confiables. Comprobalo llamando ahora a nuestro asesor de ventas. 50 89 11. Tu crecimiento está asegurado. Es un día donde, si bien todos los días, yo estoy convencida que esta gestión que está encabezada por el Intendente Gabriel Áramo es una gestión que no se caracteriza por hacer acciones puntuales en un momento específico, sino que por generar políticas públicas que nosotros creemos que nos deben trascender. Por eso las decisiones se toman. Las políticas públicas deben trascender a las gestiones y a las personas. Entonces, en principio, asumir este compromiso de seguir trabajando en políticas públicas para que las mujeres tengan el espacio que corresponde en cualquier lugar, desde los lugares de decisión. Sabemos que este gabinete está compuesto por más de un 60% de mujeres en espacios donde deben tomar decisiones. Y plantearle a la mujer esto de que, en principio, esto de que en este 8 de marzo puntualmente y a lo largo de todos estos años, es un día donde estamos de luto, donde sentimos que cada menos 24 horas muere una mujer víctima de su pareja, de su expareja, de alguien cercano. Entonces, bueno, es un día también de luto y de reflexión. Es un día para seguir luchando desde el lugar que nos toca y escuchando a las mujeres y tomando decisiones que las protejan, pero sobre todo que las permitan ser libres. Me parece que antes de proteger debemos las mujeres ser libres de decidir y de transitar y de hacer lo que elijamos sin necesidad de que nos tengan que cuidar, como nos plantean a veces. Debemos tener la libertad de poder transitar y creo que eso es una responsabilidad del Estado, poder garantizar que las mujeres podamos transitar de manera libre y podamos también ocupar espacios donde nosotros podamos tomar decisiones sin necesidad de estar preguntando y tener la autonomía para tomar esas decisiones. Creo que desde este municipio hemos, desde hace varios años, ya tomado decisiones donde se trata de jerarquizar a la mujer no por sus características físicas, sino también por su capacidad y por todo lo que eso implica. Las mujeres pueden ocupar espacios porque sabemos que son capaces y bueno, este camino de comenzar a correr esto de la belleza física, como hablamos a veces, sino tener en cuenta la capacidad, tener la misma capacidad de un hombre para poder ocupar cualquier espacio. Así que bueno, es un día para visibilizar, para hacernos escuchar, pero no solo un día. Todos los días, con nuestras acciones, desde el lugar que nos toca, debemos trabajar para que esta visibilización y estos derechos y estos lugares que se han ganado, se sigan sosteniendo y sigan trascendiendo en el tiempo. Creo que eso es lo más importante. Creo que cada una de nosotras y cada uno, desde el lugar que le toca, debe trabajar para que esto se cumpla realmente y que el discurso que se tenga sea consecuente con las acciones. Y nosotros tenemos un discurso donde hablamos de que las mujeres deben ocupar espacios, que tienen derechos, que deben ser libres, que deben tener derecho a decidir sobre cualquier tema en su vida. También debemos ser consecuentes al momento de tomar decisiones desde el lugar que nos toca. Así que esto, sobre todo, pedir a cada uno o cada una que ocupamos espacios de responsabilidades, esto de ser coherentes en lo que decimos y con lo que hacemos. Básicamente es una vez que nosotros logremos ser coherentes y realmente poner en práctica cada una de las palabras que decimos, seguramente vamos a seguir transitando este camino lamentablemente lento. Pero bueno, que se van a generar los cambios que todas necesitamos, deseamos y esperamos que se den para que en un futuro y en este presente y en un futuro nuestras mujeres, nuestras chicas puedan transitar de manera libre y no tengamos todos los días una noticia de una mujer desaparecida y luego encontrar a muerta en algún lugar y sobre todo por alguien cercano o alguien que en algún momento llamó o quiso. Así que básicamente pedir eso. El compromiso y esto de seguir tomando decisiones y bueno, día a día sobre todo, más que el día concreto, sino que cada uno de los días que tengamos que tomar decisiones sean consecuentes con lo que decimos. ¿Cuál es la mayor lucha hoy por parte de las mujeres, por lo menos desde su visión? Básicamente ser escuchadas, básicamente las mujeres que sufren violencia de género, que la justicia, las escuelas... ...a que haya que tomar para protegerlas, yo no soy abogado ni soy juez, pero si hace unos días hubo la posibilidad de tomar una decisión ante una situación de una mujer violentada o amenazada, evidentemente algunas herramientas deben haber para poder protegerlas. Hoy las mujeres que sufren violencia de género necesitan ser escuchadas y ser cuidadas. Necesitan que desde el Estado haya recursos para cuidarlas y para protegerlas y no ser juzgadas sobre todo, porque es muy sencillo poder juzgar a la mujer que está sufriendo violencia de género. Así que sobre todo esto, desde el Estado del acompañamiento, desde cada uno de los organismos que les corresponde, para primero desde la contención, el acompañamiento y el cuidado. Y en las mujeres que están ocupando diferentes espacios también, sobre todo, el respeto por ese rol que se ocupa y sobre todo correrse por su cuestión de mujer, sino también tener en cuenta la capacidad que cada una de las mujeres tienen. Así que, pero sobre todo esto, pedir que las mujeres que hoy están sufriendo violencia sean escuchadas y sean cuidadas, que es responsabilidad del Estado en este momento desde cada uno de los organismos. Reitero, desde la contención, el acompañamiento, el cuidado, eso es lo que necesitamos hoy, de que no seguir escuchando todos los días o prendiendo la tele o leyendo los diarios, que otra mujer está desaparecida y dentro de unos días aparece muerta y enterrada en algún lugar. Así que eso es lo que hoy necesitan las mujeres, ser escuchadas por la justicia y ser cuidadas. Este año, por primera vez, se reconoce el 29 de septiembre como el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. La iniciativa fue posible gracias a una resolución de 2019 del Ministerio, el apoyo de la FAO, los países de la región y otros aliados. Que impulsó su aprobación por el Sistema de Naciones Unidas. Argentina tiene historia en promover la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos. Desde el 2013, el Ministerio incluye en su agenda esta problemática. Ese mismo año publicó Las Huellas del Despilfarro, la primera nota que salió sobre este tema en nuestra revista digital Alimentos Argentinos. En 2015, creamos el Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos por Resolución Ministerial número 392 barra 2015. Y lanzamos la campaña Valoremos los Alimentos. Además, realizamos la primera estimación sobre la cantidad de alimentos que se pierden y desperdician en el país. Creamos la Red Nacional para Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos en 2016, un espacio que integra más de 100 miembros, en donde se generan estrategias conjuntas, público-privadas. Además, se sancionó la Ley Nacional 27.454 en 2018, que fortalece el Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, y se modificó la Ley Donal número 25.989. Logramos compartir la experiencia de Argentina en eventos de importancia regional y mundial. Actualmente, trabajamos junto con FAO y otros aliados estratégicos en promover territorialmente modelos productivos y de consumo sostenible, tanto para pymes agroalimentarias como para municipios y gobiernos locales. La misión de cumplir con la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos será posible con la articulación público-privada y los miembros de la Red Nacional. Por nuestra historia, por los logros obtenidos y por la importancia de seguir promoviendo políticas públicas que atiendan esta problemática, hoy lanzamos la Estrategia Argentina. Y seguimos construyendo un horizonte hacia el 2030 para lograr la meta 12.3 de los ODS. Ministro, visitando al productor de aquí, de nuestra localidad. Bueno, sí, estamos en el campo de Jorge. Ya otras veces hemos venido para ver lo bueno que está haciendo con todo lo que es el tambo. Ahora va a arrancar con dulce de leche, por lo que me ha dicho. Así que hay mucho para crecer sobre eso. Y específicamente en esta vuelta que andamos por acá, fuimos a ver el campo, ¿no? Y una inversión que Jorge, con su familia, ha hecho en este campo, que inicialmente lo visualizaba como que quedaba corto para su capacidad de producción y con algunas técnicas de manejo productivo, que desde el Centro Pymes lo podemos acompañar técnicamente y también con un servicio de maquinaria que tenemos, realmente ha mejorado sustancialmente el campo, con todo lo que es un manejo de agua. Tanto en Mayines y Mayina Bajo, ha mejorado mucho su capacidad productiva. Eso le permite tener más animales y seguir incrementando la calidad y la cantidad del trabajo que viene haciendo. Así que hablábamos con Jorge también de lo importante que es poder mostrar esto a otros productores. Una cosa es que nosotros, desde la provincia, o desde alguna otra institución técnica, como por ejemplo el INTA, digamos o planteemos cosas a nivel teórico en una sala de capacitación, y otra cosa, ver lo que estamos viendo acá. Que los productores vean lo que se produce cuando alguien trabaja y tiene este pensamiento de crecer para adelante y cuando las herramientas técnicas están. Y obvio, cuando hay un campo que tiene algunas condiciones que se pueden llegar a aprovechar. Así que, desde el punto de vista nuestro, es recontra positivo, no solamente porque le está yendo mejor a Jorge, sino también como experiencia para poder mostrar al resto que hay mucho más para mejorar los campos, que hay mucho más para cuidar los campos, que es un tema no menor evitar las degradaciones, que son necesarios los manejos de los campos, no solamente para crecer productivamente, sino para también manejarlos ambientalmente. Así que la verdad que un gustazo. Y las felicitaciones para Jorge y todo el laburo que viene haciendo. Bueno, Jorge, comentarnos, ¿en qué situación está este campo y cuál es el trabajo que se ha hecho? Bueno, el trabajo fue mejorar el aprovechamiento de las aguas superficiales para aumentar la capacidad productiva. Es decir, tener más pasto para poder tener más vacas. Eso lo hicimos acompañado por el Centro PYME, en la dirección, también la Corporación Pulmarí, que nos dieron una mano y bueno, y los resultados están a la vista. La verdad que ha sido espectacular. De hecho, en un año y medio de funcionamiento del sistema, podemos decir que el campo lo multiplicamos por dos, por lo menos. Bueno, ¿y cuál es el trabajo técnicamente para comentarle a los vecinos y vecinas de cómo se hizo ese error? Técnicamente, es evitar que el agua llegue rápido al río. Cuando llueve y cuando tenemos mucha agua en primavera, se hacen represas en el Sanjón Central y derivadores para que el agua quede retenida en el campo. Es decir, es una lucha contra la gravedad, que el agua no llegue rápido al río. Jorge, ¿y qué resta? ¿Qué proyecta? ¿Trabajar aquí o seguir mejorando? Bueno, mientras me dé el cuero, proyectos hay muchos. Por lo pronto, ahora que tenemos campo y mucho más pasto, la prioridad es aumentar la cantidad de vacas para poder abastecer la fábrica de dulce de leche, que ya la semana que viene la tenemos en marcha, y seguir haciendo quesos. Con un mercado que no podemos satisfacerlo. Bueno, eso hace entusiasmo, por supuesto, aún más todavía, ¿no? Sí, a pesar de todos los problemas que tenemos, seguimos embalados en producir. Bien, hoy, actualmente, ¿cuántos litros de leche se está produciendo por día? Y hasta ahora llevamos en esta temporada, que empezamos en octubre, 40.000 litros. Y si bien no cierra la temporada, ¿cómo ha sido esta temporada? ¿Cómo está siendo? Bastante, muy buena, muy muy buena, muy buena. El único problema es que nos faltan vacas, tenemos que producir más leche. Y una pena que no haya más producción de leche en la zona, porque la verdad que es una actividad que es rentable, cierran los números, pero bueno, no hay mucha gente dispuesta a hacerlo. Bien, Ministro, ¿qué recoge aquí como para seguir acompañando al productor? No, la cantidad de proyectos que tiene en mente. Nosotros vamos desde ya a tratar de acompañarlo, sobre todo con este crecimiento que ahora el campo da para tener más animales, poder acompañarlo en el crecimiento de animales. Vamos a ver de qué manera financieramente podemos acompañarnos a través de algunos créditos. Pero me parece que es muy importante lo que Jorge marca respecto de las características de esta actividad, que es una actividad no para grandes extensiones, sino que es una actividad que da la rentabilidad, o digamos, da el esquema de negocio para que la trabajen campos relativamente chicos. Entonces, es algo interesante cuando muchas veces por ahí se piensa que los tambos tienen que ser enormes. Jorge está mostrando que con un tambo bien manejado, con algunos productos que se estén pensando para adelante, un productor pequeño, pequeño que tenga sus hectáreas, pero que las pueda manejar bien, como lo está haciendo, la ganadería para leche, la lechería, es una buena alternativa para pequeños productores también. Bueno, es la posibilidad también de poder recuperar otros campos a través del propio sistema de riego que se ha realizado. Sin duda, sin duda. Y vuelvo a recalcar, es mejorar los campos y recuperar campos que estén afectados. Eso también es un tema clave. Y es necesario que todos lo tengamos en cuenta. Me parece que es fundamental. Y también, digamos, y en términos de mercado, el crecimiento del turismo en la zona. Realmente es impresionante. Y seguramente en una temporada turística, con el nivel de demanda que hay y el poder adquisitivo de la gente que se acerca a la zona de Aluminé, Villa Pehueña, toda la zona, ¿no? La demanda en productos locales debe ser muy grande también, ¿no? Entonces, creo que hasta lo comercial, de alguna manera, no sé si está resuelto, pero de alguna manera hay una buena instancia para comercializar localmente. Bueno, Jorge, ¿hace cuánto se está con la producción de queso y que ahora en pocos días se le suma la producción de dulce de leche? ¿Perdón, ¿hace cuánto en tiempo? Sí. Diez años. Y ahora, bueno, unos días más empezamos a hacer dulce de leche. En escala. ¿Y ya tenés plan para este domingo? Los esperamos. Nos encanta que disfruten de este maravilloso lugar. Y por eso nos esperamos para atenderlos lo mejor posible. Vení, viví la experiencia Estancia Vilcunco. Es tu mejor opción. Nuestros horarios son de lunes a domingos. Ubicación a tan solo un kilómetro y medio del centro de Aluminé. Por Ruta 23, a la altura del Puente Azul, cruzando este puente y nuestro majestuoso río doblando a la derecha, 1.300 metros hasta llegar al lugar. Aluminé y Estancia Vilcunco te espera. Taser integral del automotor Achari. Realizamos trabajos en tren delanteros y traseros. Alineación y balanceo de neumáticos. Frenos, embragues, distribución. Servicio completo. Engrases de autos, camionetas y camiones. Cambio y reparación de sistema de escapes. Ahora, anexamos lavadero con servicio completo de autos, pick-ups y camiones. Soldamos en aluminio fundición, acero al carbono, bronce. Contamos con la tecnología para soldar tanques de combustibles. Agregamos sistemas de inyección. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Taser integral del automotor Achari. Muevlería Rodrigo. Seguimos siendo la casa comercial más visitada en Aluminé. Vestimos tu hogar y vestimos tu familia. Visítanos en nuestra casa central sobre Conrado Villegas. Y en nuestras dos sucursales. En esquina Teniente Candelaria y Cristian Schubert. Y en Avenida RIN 26. En Muevlería Rodrigo. Encontrás artículos para el hogar. Muebles en general. Todo en electrónica. Ropa formal e informal para toda la familia. Trabajamos con todas las tarjetas sin interés. Todo lo que buscas para tu hogar y tu familia. Lo encontrás en Muevlería Rodrigo. Muevlería Rodrigo. Punto y Toma. Casa de electricidad iluminaria. Artículos de electricidad. Cables. Todas las medidas. Térmicas. Disyuntores. Todo para la bajada de luz. Veladores. Apliques individuales y dobles. Colgantes. Arañas. LED modernos. Para patios y faroles. En Juan Benigar 285. Celular 581657. Abierto de 9 a 13 y de 15 a 19. Punto y Toma. Punto y Toma. Ferretería y pinturería Quinche. Materiales, herramientas y soluciones eficaces para que construyas, remodeles, pintes o decores. Todo para la instalación de gas, luz y agua, bulonería, media sombra, garrafas, carga de garrafines y un amplio stock para la iluminación. Ferretería y pinturería Quinche. Avenida Rin 26 y Río Negro al 1000. Pedidos especiales y por cantidad al 55-57-57. Quinche. Gente que sabe de lo que trabaja. Sabe de lo que trabaja. Aluminé Punto Limpio. Un mundo de artículos de limpieza. Jabones. Todas las marcas. Esquip. Chorro. Ace. Ala. Suavizantes. Líquido para piso por 5 litros y 10 litros. Baldes. Escurridor. Mopas. Combos en artículos de limpieza. Pañales y bazar. Punto Limpio. En Avenida Rin 26, 688. Atendemos de 9 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Aluminé Punto Limpio. Para que tu producto o servicio llegue a más personas, lo más efectivo es Aluminé Televisión y Radio Municipal 88.7. Medios omnipresentes, los cuales tienen contacto directo con el oyente en la calle, el auto, el transporte público y demás. Por eso somos considerados como los mejores aliados en las campañas publicitarias. Aluminé Televisión y Radio Municipal 88.7 son los medios más actualizados y confiables. Comprobalo llamando ahora a nuestro asesor de ventas. 50 89 11. Tu crecimiento está asegurado. Aluminé presenta su nueva aplicación. Destino. Aluminé. Intuitiva. Funcional. Ágil. Pensada para que tengas a mano toda la información del destino. Reduciendo la cantidad de papel. Destinado a folletería y mapas. Garantizando la accesibilidad a la información. Permitiendo minimizar la necesidad de contacto interpersonal. Con la app vas a poder acceder a información sobre alojamientos y restaurantes, actividades y experiencia, mapas y planos. Información relevante. Disponible para utilizar sin conexión. Nueva app. Destino. Aluminé. Disponible en Play Store. Continuamos con el resto de la semana con actividades de concientización y sensibilización, por sobre todas las cosas. Sí, por sobre todas las cosas. Después, seguramente, algunos referentes de instituciones les habrá llegado en el transcurso de estos días. La posibilidad de este año nos pareció una buena idea de implementar que cada institución, sea alguna institución estatal, barrial, de una iglesia, pueda postular a alguna mujer para el evento de las mujeres destacadas de Aluminé. Así que enviamos una nota a todas las instituciones solicitando la postulación, el nombre de la mujer y un pequeño escrito de la fundamentación de por qué postular a esa mujer, de un poco la historia de su trayectoria. Y todo eso vamos a estar recepcionando hasta el miércoles 10 en la Secretaría de Ciudadanía o vía mail, que es secretariadeciudadaníaaluminé.gmail.com Y bueno, así que todavía es incierto, estamos recibiendo, ya recién me daban una postulación de una mujer. Bueno, estamos recibiendo esta información y vamos a estar trabajando a pleno entre el miércoles 10 y el jueves 11 para definir las mujeres destacadas de Aluminé. ¿Hay alguna pequeña selección una vez culminada la inscripción o la recomendación por instituciones, organizaciones? Sí, lo que realizarían sería una postulación y de esa postulación el comité revisor del equipo entre la Secretaría de Ciudadanía, la Dirección de las Mujeres y la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad terminaría, digamos, de definir quiénes entrarían, digamos, en el perfil que se encuadra en el proyecto de este reconocimiento. ¿Cuántas mujeres se podrían llegar a estar reconociendo durante el transcurso de la semana próxima? Siempre reconocemos alrededor entre 8 a 10 mujeres. Bueno, ¿cómo continúan las actividades y si vamos a tener la actividad finalmente del reconocimiento a las mujeres destacadas en la localidad? Sí, sí. Culminamos esta semana súper intensa con la segunda proyección, digamos, de la Feria de Mujeres Artesanas, Emprendedoras y Productoras, a lo que en esta oportunidad le sumamos también al Festival de Mujeres Artistas. Y en el marco de esas actividades, una muy intensa tarde-noche del día viernes 12 de marzo, se realizará el encuentro del reconocimiento de las mujeres destacadas. Bueno, ¿dónde se va a realizar esta actividad? Aquí, en la Plaza San Martín, en la calle de la Municipalidad, si llegara a haber alguna dificultad climática, se haría en el Salón Municipal, pero si no, la idea es que la propuesta sea al aire libre para que puedan participar la mayor cantidad de personas. ¿Y a partir de qué hora, Vanessa? La feria comenzaría alrededor entre las 17 y las 18 horas, y seguramente en el marco de las 20 horas serían las mujeres destacadas. Bueno, recién fuera del micrófono también me estabas comentando que van a estar reactivando dentro de esta semana el Consejo de la Mujer, ¿no? Sí, es muy importante contar que también está llegando una nota a todas las instituciones. Desde el año 2019 tenemos encuentros del Consejo Local de las Mujeres, se conformó en ese momento, y el año pasado nos conformamos por ordenanza municipal, hay varias concejalas que trabajan muy activamente en ese espacio, participan y personas de otras instituciones, así que esta semana va a estar habiendo una reconvocatoria. Ese espacio funciona jueves por medio, cada 15 días, un encuentro de mañana y un encuentro de tarde, y el próximo encuentro es el día jueves 11 a las 10. Es un espacio de participación democrática, ciudadana, horizontal, tiene una coordinación, pero no precisamente una presidencia, las decisiones se toman en conjunto, y uno de los ejes que se están trabajando en estos últimos tiempos es la adhesión local a la ley Micaela, que es la ley que establece que todos los agentes estatales tengan capacitación en cuestiones de género, y también uno de los ejes de trabajo es con respecto a la ley Cielo López, que fue sancionada hace muy poquito, en diciembre del año 2020, que establece que en todas las escuelas, en toda la educación pública, tienen que haber también talleres de género. Bueno, importante, ¿es necesario que las mujeres participantes de este Consejo representen alguna organización social, política, institucional, o no? Sí, los consejos, pero no tiene que ser necesariamente como una institución estatal, participan también referentes barriales, ONG, de iglesias, también la convocatoria sale a todos los cultos, a los diversos cultos, y también están a las instituciones estatales, obviamente. Es muy importante como ese encuentro de esa diversidad, de ese diálogo, porque por ahí algunos efectores o efectoras tenemos algunos intereses o prioridades, y nos encontramos ahí en el diálogo, capaz de las mujeres de un barrio, ese barrio tiene, por ahí tal vez no está pensando en lo legislativo, pero está pensando en otro proyecto, en otra propuesta, y es re importante ese diálogo y encontrarnos en la diversidad. Bueno, recordamos, próximo jueves, entonces. Próximo jueves, 11 de marzo, a las 10 horas en Casa de las Culturas. Próximo jueves, 11 de marzo, a las 10 horas en Casa de las Culturas. Si los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olviden su nombre. Por favor, señor presidente. Por todas las dañas, es igual más, somos huecha, se resiste al Estado, por las pichis, somos por nuestras abuelas, por nuestras madres, por nuestras anteriores. Tratamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza, el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me caja, ya todo me suena, si tocan ahora, respondemos todas. Soy Juan, soy Luanda, soy Luanda, soy Luanda, soy Lucía, soy Canela, soy Brisa, Margarita, y mi Tarela. Soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora yo me hago por sus muelas, y soy esta que te hará pagar las cuentas, por todas las compras, luchando en las calles, por todas las pibas, denunciando trato, por las socorritas que nos acompañan, por todas las madres, buscando en la plaza. Tratamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, que no queremos, viva, que caiga con fuerza, el feminicida. Que caiga con fuerza, el feminicida. Que retiemblen sus centros la tierra, al sororo rugir del amor. Y retiemblen sus centros la tierra, al sororo rugir del amor. Hola, ¿qué tal? Soy Graciela Sarruiz, me dedico a la cerámica. Mi emprendimiento tiene un nombre que se llama Chicán, que quiere decir cerámica diferente. Yo empecé haciendo cerámica como una asignatura pendiente, algo que siempre quise hacer, tal vez me viene de raíces de una bisabuela, de hace muchos años. Trabajaba como profesora de ciencias económicas, terminé siendo la directora del CEPEN, y después, cuando llegó el tiempo de jubilarme, y dejé todo lo que eran los libros y los papeles, metí las manos en el barro con toda la pasión y las ganas que había tenido acumuladas durante tanto tiempo. Y lo que empezó siendo un hobby, se transformó en un emprendimiento. Me fui dedicando cada vez más, cada vez más, y actualmente formo parte de la Asociación de Artesanos de Aluminé, que tenemos un local de venta al público, y feriamos todas las veces que podemos, porque nos encanta. Lo más difícil siempre tuvo que ver con la distancia. Aluminé no nos queda a mano para las capacitaciones, gracias a Dios tuvimos algunas aquí, pero las principales están a larga distancia, y el acceder a los insumos también. Todos los esmaltes los tengo que comprar en Córdoba, en Buenos Aires, en Mar del Plata, o sea, en otros puntos de otro nivel de acercamiento, y se complica recibirlos en Aluminé. Bueno, la independencia es básica, es sentirse libre, es poder expresarse, es demostrar lo que uno puede y quiere hacer, y poder a la vez tener unos ingresos que provienen de esto, es pura felicidad. Pura felicidad. Un agradecimiento inmenso a toda la gente que confía en los productos, que cree en lo que estamos haciendo, y que a mí me fue bárbaro. Le tiene que ir re bien a todas. Hay que animarse, hay que ponerse, no tengan miedo, porque entre nosotras nos ayudamos, somos muchas en Aluminé, sobre todo, parece que no, porque a veces estamos más escondiditas, el invierno sobre todo nos tiene encerradas, pero, y sin hablar de la pandemia, pero, estamos, y cualquier cosa que haga falta, estamos, y nos podemos ir llamando, y nos podemos ir ayudando, y hay que animarse. Hasta aquí, Aluminé Informa, el panorama informativo local, donde los aluminenses nos vemos en nuestra pantalla. Aluminé Informa, por Aluminé Televisión. Aluminé Televisión.